Y este parque, créanme, nunca lo habíamos nosotros grabado. Primera vez que lo hacemos aquí en el canal y queremos mostrárselo el parque Bicentenario. El tío. Ay, tío, ya no está bien. Mami, que es loco. Ella, mucha paja, agarroba, vos. Ay, Dios. ¿Qué onda es ahí? Bueno, nosotros respetamos bastante tu contenido. Siento yo que como que nos están copiando. Pues si arreglemos las cosas, pues ya, pues. Es que ya es barato. Que se ve. Es barato. Es barato. Ay, ahora tocan el parque Bicentenario. Bicentenario. Fuera de este cuerpo. Ahora es un nuevo día. ¿De grandes oportunidades? Mi nombre es Ernestoriano, pero me pueden llamar Ernesto. Mi nombre es Manuel Hernández, pero me pueden llamar Ernesto. Bienvenidos a una nueva fecha venta aventura. En el día de ahora nos encontramos en el parque Bicentenario. ¿Dónde les vamos a presentar si ya está abierto? Obviamente, porque si entramos ya está abierto. Entonces, vamos a ver qué podemos encontrar en este gran parque, porque está enorme. Así que este es uno de los parques que fue inaugurado recientemente. Bueno, no tanto, unos cinco años atrás, pero salvo más de algunos, no lo conocí. Exacto. Así que vamos a conocerlo. Así que démoslo con todo. Bueno, estamos enfrente acá del parqueo y vamos el día de ahora a conocer lo que es este parque. Piense que este parque, como dice Manuel, lo inauguraron hace unos cinco o seis años. Pero la ventaja de este parque es que este parque está hermoso. ¿Saben por qué? Primeramente, por sus naturalezas. Por su vegetación. Ajá, por su vegetación. O sea, es un parque demasiado grande. Por sus caminos. Por sus caminos. Miren el parque. O sea, usted puede caminar acá a grandes distancias sin ningún problema. O sea, aquí se va. Entonces, nosotros con esto de la reapertura, este parque estaba cerrado. Pero nos dimos cuenta que está abierto. Y ahorita, actualmente, pues nadie lo ha mostrado en video, que está en la reapertura. Entonces, queremos ser como los primeros en mostrárselos. Así que son diferentes áreas, miren. Por ejemplo, área de picnic 1. Aquí usted puede venir con su familia. Mira, hay bastantes juegos. Miren, qué barbaridad. Qué bonito este parque. A mí siempre me ha gustado este parque, fíjate. Porque está como cabal para la familia, guau. Sí, puede venir aquí a estar. Ya que estás aburrido, estás en la casa y querés venir así, por lo menos a estar en una tarde. Comerte, no sé, algo. Algo, pues sí. Ya te venís aquí, mira. Cabal, cabal. Ves a tu cipote, a tu niño. Ajá. Que anden psiqueando. Bien originales. Sí, miren. Y usted se puede venir. Mira, ya están los columpios. Mira, qué bonito este parque. Vamos a ver. Miren, esta es la ventaja de este parque. Que está grande. Tiene juegos, tiene áreas. Tiene donde usted puede venir hasta almorzar. Es que está increíble. Y este parque, créanme, nunca lo habíamos nosotros grabado. Primera vez que lo hacemos aquí en el canal y queremos mostrarse el parque Bicentenario. Y abajo están estos, por lo menos. Dale, dale, dale. Ya se viene así, mira. Voy a poner yo la cámara y te voy a meter. Te parece que lo que creo, dale. Te voy a traer. Ya. Dale. Miren, vaya, miren. Estas cositas son las que pueden ustedes traerse en el parque. O sea, está. La verdad que. No, está súper genial. Lo malo que está como que bajito. Es que es para los niños. Es para los niños. Mira, vos podés hacer estas cosas. Antes la silla, fija. Ajá, pues dar la vuelta, va. Creo que ya no puede. Dale, dale, dale. ¿Vos podés? ¿Anda en el cine? ¿Qué? Esto se va a poner fe. Ya no, ya no te dan los bracitos. ¿Qué? ¿Estás retándome? Ah, ya. Se va, se va. No, no. Sí, no, ya. Los cielos. Qué macizo. Mira, qué loco, ya. La araña humana es todo. ¿No tienes ingenio? ¿Quién te ve ahí, vamos? Ahí. Ahí te ven ahí comiendo por las cucas. Pero mira. Ah, miren. Esto es recalcar. Y en este parque. Uy, mira. ¿Qué te ha ido acá? Y miren, en este parque hay donde usted puede venir a hacerse carne, pollo. O sea, es todo, mira. Sí, mira que está genial. Dice acá, uso de mascarilla. Mira la información que están dando con respecto al COVID, evitar el saludo, distanciamiento a dos metros, uso de alcohol gel, lavado y colocar basura dentro del depósito. Está bien. Vámonos, vamos a ver porque este parque sí está demasiado grande. Fíjense que si usted se toma el tiempo de recorrerlo de punta a punta, quizás usted se lleva quizás una hora. Lo mejor es que nosotros hemos sido los primeros en grabar esto. Bueno, estuve buscando pues en YouTube por el parque Bicentenario y se hacen unos videos ahí desde la televisión y así, pero con respecto a YouTube, no hay alguien pues que lo haya sacado todavía, va. Lo logró. Así que nosotros vamos a ser los primeros, brother. Ese loco hijo del demonio lo logró. Todo está abierto, mira. Qué bonita. A mí me gusta. Ah, mira, ahí hay más juegos, pe. Ahí hay más juegos. ¿Quién? Aquel, sí. El fran, el candel. El tío. Por un demonio, lo que faltaba. No, ya no está bien. Están locos, va. No, y por qué andan, y qué andan haciendo. Ellos son, sí, va. Sí. Y qué grabando, andan aquí, bro. Grabando, andan a también. No, me quedé loco ya, ella. Mucha paja, agarroba, bro. Miren, le podemos decir algo. Fíjense que es un tema que muchos nos han estado tocando y tal vez lo vamos a tocar porque yo creo que ya estamos hasta aquí de eso. O sea, este fran siempre anda a hacer los lugares que nosotros andamos haciendo lo mismo y entonces nos incomoda eso. Miren, ¿qué hacemos, bro? Mejor regresé a uno aquí, porque no lo podemos. Miren, bebo, aquí. Mábalo, pues. Y grabando, andan. Y grabando, andan. No, hombre. Fíjense que este es un tema de que muchos nos lo han dicho, de que, o sea, yo siento que no está mal copiar, pero demasiado, o sea, yo digo, como que, no sé, que en todos los lugares que andamos, pues, ahí está. Y me, na, ¿por qué va a estar aquí, bro? ¿Vos le dijiste, bro? No, pero, no, vas a creer que lo va a andar haciendo. ¿Qué está haciendo aquí entonces? ¿Por qué no hemos ido a nosotros? Ya te puedes, quizás ahí, te lees el pensamiento. Y gracias, ya está, es cierto, grabando, está, mira. ¿Y qué es que está grabando lo del parque? Y es que sí. Supuestamente, entre el fin de semana habría en el Bicentenario, o sea, ya sea el sábado y domingo, iba a abrir. Pero quizás no le quedó chance de venir el fin de semana, vino hoy también. Fú, chico, oye, ¿cómo hacemos para arreglar ese problema? Sin ganas. Pues, ninguna vez hemos peleado con él, o sea, a veces nos hablamos así como de, ¡eh, qué va, no va, pues! Pero tal vez, entre cámaras, nunca habíamos expresado lo que a veces pensamos. Y yo siento que, como que sí, vos, este, mucho, mucha coincidencia a veces, pues. ¿Por los chingadasos? Yo también le dije que yo es el primero y como este es lo que hace, que graba un día y lo sube el mismo día, bro. Ah, eso es lo que tiene. Sí, eso es lo que tiene, entonces no para robar el contenido. Para robar el contenido. Sigamos, pues sí, digamos, sigamos ahí grabando. Y este, vamos a subirlo rápido también. O sea, porque sí, ya mucho, bro, yo siento que es demasiado, bro. Vámonos por acá, bro. No, hombre, yo siento que es demasiado, pues, por ahí. Muchas coincidencias, nos hemos venido por acá que no nos vea, porque es que miren, el detalle es esto. Que han habido ocasiones, que han visto que hemos sacado un video, o vamos a ir a grabar un video y lo suben el mismo día. Entonces, ese es un gran problema para nosotros, porque ustedes como suscriptores no les gusta ver dos cosas de lo mismo, pues. Entonces, vamos a ir por acá, porque si nos ve que andamos grabando, capaz lo subí ahora, bro. Ah, sí, lo vas a subir ahora. Sí, nada, pero... Nada, veo yo tan feliz que venía al parque, ¿no? La cuestión es que... este no es el camino hacia el parque, pero... No, pero tenemos que andar huyendo, me siento. Sí, bro. ¿Por qué tenemos que andar huyendo? ¿Por eso digo yo? No, pues, yo... ¿Por qué? ¿Por qué no nos vea? ¿Por qué te va a decir ahí? No, por eso es que no nos va a decir nada, pero... Pero andas grabando ahí, pues. Bueno, yo creo que vamos a ir con el video, entonces. Ojalá nos lo llegamos a topar otra vez. Bueno, así que en esta parte de acá, pues, ustedes pueden encontrar... Miren, o sea, todo esto, claramente, este no es el camino, porque si hay su caminito bien señalizado, pero la ventaja es de que... Ah, una mamá así largo. ¿A una culebra? Sí, claro. Hay una gran ventaja del parque Bicentenario, que ustedes pueden visitarlo. Porque aquí se puede cumplir perfectamente el distanciamiento social. ¿Saben por qué? Porque aquí no hay ningún problema de que usted va a estar a la par de otros. O sea, usted se va a una área específica y de ahí se va a otra y no hay problema. Mira, esta zona, ve, que genial, va. Mira, qué bonita. Bien, bien, original. Y sí, eso es cierto. Lo que dice es que aquí te venías a un lado y es, pues, quedas bastante lejos de la otra persona o de otra familia. Sí, es cierto. ¿Y eso para qué será ese hueco? Basile. Basile. ¿Para que bailes, eh, vayas? ¿Para que bailes? ¿Para que bailes, Eva? Baila folclor y te creo. Vamos a ver si te puedes los pasos del folclor, va. El torito pinto, va. Va, dale, 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 va. ¿Y eso qué? No, 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 no es así. Mira, mira. No, hombre, no es así, man. Mira, te voy a enseñar cómo se hace. ¿Sabías vos que yo era profesional en el rap? Ah, señor, yo no sé, yo no sé. Te voy a enseñar. Ah, que vos saliste en la coreografía, va. Sí, o sea, ya. Es que fíjate que cuando estaba en noveno grado, yo lo que hacía era que estaba en un taller de ese. ¿Te castigaron? Ajá, de folclor. Entonces, hacía así, mira. Y vas acá. Se ve dónde se fue a sacar la nota. Entonces, hacía así, ya, man. Vos eras de los que no alcanzabas a sacar la nota y mire, este. Lo vamos a meter en el grupo de danza para que saquen las notas. Sí, no, esa es la que tenés. Ah, mire, este de aquella. ¿Qué bueno? Mira, no te digo, pues. ¿Qué bueno? ¿Sabes? ¿Lavando? No, solo caminando. Ah, va. Ah, va. ¿Está bueno? Caminando. ¿Caminando? No, no te ves, va. Ya ves que te dije mucho. Es que por qué te hiciste aquí. No, pero yo no le he hecho nada. O sea, quizás el productor le dice, fíjate. Ey, señor productor, si usted le está comentando dónde estamos yendo, ya no vale. El productor, fíjate. Cuidadito conmigo, que soy peligroso. Ey, ¿el qué? No, 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 ¿el qué? ¿El qué? O que ponga cara ahí de chucho, ¿no? Le estoy diciendo la verdad. Ah, ¿el qué? Pues, ¿el qué? Pues, ¿el qué? ¿El qué? No vengas a asustarnos. Mira, ¿sabes qué vamos a hacer, no? ¿Lejamos algo? Ajá. Amarrémonos en bloomer. Ajá. Y vamos a decirle. Y enfrentémoslos. Los chingadazos. Sí, por los chingadazos. Pero mira, eso sí. Vamos a darle buena onda. Ey, qué buena onda. Y digámosle la verdad después. Esto se va a poner fe. Vamos a enfrentarlo. Vamos a hacerlo. No, pues sí, porque yo siento que es bien incómodo llegar a un lugar. Yo sé que van a decir, uy, de chavetados. Cada quien es libre de grabar donde quiera. Yo sé, yo lo entiendo y se lo respeto. Pero hay que coincida en un mismo lugar. ¿Coincidencia? No lo creo. No lo creo, bro. Así que lo vamos a enfrentar. ¿Qué? ¿Estás retándome? Vamos a ver. No, no hacen pleitos. O sea, porque no estamos promoviendo la violencia. ¿Dónde estamos? No, no, ya se fueron. Ahí están, mi lado. No, pero vas a ver. ¿Qué es lo que pasa? Sí, mira. Ahí están, en el monte están. Miren, no es para promover la violencia. Pero vamos a hablar seriamente. Ay, que estos hacen unos mates bien raros. Mira, mira. Creo que es donde la comunidad. Mira, aquí ve. Mira, mira. Ey, mira cómo está esto. Se derrumbó por todo. Un deslave. Dios. ¿Qué onda es ahí? Estoy haciendo mi necesidad. ¿Qué onda es ahí? Yo estoy aquí viendo una foto que me tomo de tomar aquí. Ey, este grave. Queremos hablar con vos. Ajá. Mira, está picando la boca. Es aquí. Este acaban de venir, ¿no? No sé. ¿Qué andan? ¿Qué andan haciendo, pues? Ahí, tomando fotos. No, yo aquí viendo una foto. No, es que fíjate que para ser sincero, es que me es algo raro, pues. ¿Qué andan? Ajá, andan ahí ustedes. No sé. Alguien les dijo que íbamos a andar por acá, ¿no? No, ustedes, alguien les dijo. No, ¿y otro por qué? Y nosotros ahí. ¿Vamos y nosotros nada? ¿Vamos a hacer o lo venimos a grabar? Pues sí, porque mira, ¿verdad? Es que fíjate que para ser sincero, a nosotros respetamos bastante tu contenido. Y creo que está bien y en algo y todo. Pero siento que hay mucha coincidencia, Bajo. Mucho toque. Mucho toque y, o sea, igual los títulos. Se ven muy similares. Ajá, yo siento que hay mucha coincidencia, entonces. Y ahora de... ¿Se parece o no se parece? ¿Qué decimos? No, yo... ¿Qué decimos? ¿Va? ¿Que sí o no? Que es pura como coincidencia. No sé si aparte de ustedes, que siento yo que como que nos están copiando. Ajá. O nosotros, porque la verdad, para ser bien sincero, nosotros ni pensamos, o sea, nosotros no vamos a ir, Bajo. Pero yo no sé, pues. No, yo solo grabo y mágicamente lo vi aquí, Bajo. Mágicamente nada, no es así la coincidencia. No, lo que pasa es que quizás este debe ser como brujo, Bajo. No, Bajo. Este vos, Bajo. Este va a ser brujo, porque para que nos... Unas averigüen. ¿Una cuenta? Sí, de ahí. Señor productor. ¿Qué faltaba? Ah, el señor productor. Ah, que ha salido de las trampas al sol. Estás enfermo, Bruce Wayne. Señor productor, ha sido el problema entonces. Bueno, vos editas tu video, pero yo sé que vos no. Ajá. Ahí está la información. Lo que podemos hacer es que, pues, si arreglemos las cosas, pues, ya, pues. Es que ya ahora. Es que, ajá, porque digo que muchas cosas. Va, imagínate, hay gente de la familia Chabatá que comienzan a comentar, no decir, miren, que el Frank les está copiando, que ya fue al lugar donde fueron. Y a veces nosotros vamos primero, pero como vos sabés que nosotros los editamos, vos los subís primero. Entonces, este, hay un problema. A mí ya me ha pasado también que voy a un lugar, bro. Ajá. Y ustedes lo suben antes y piensan que... Que copia. Ajá. Pero en realidad, ¿quién le copia a quién, pa? ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Quién le copia a quién, bro? Pues sí, ¿quién le copia a quién? O sea, yo no sé, porque... Me metímonos la boca, ¿no? Vá, ya, Madel. Vá, con todo ahí, bro. Con Gerson. Motivame, pues. Motivame. Lo que podemos hacer es que, si querés, o sea, porque la idea es que, mira, así va, se va a sonar pesado, pero ya nos interrumpieron el video. Ajá, sí, también. Que se armen los pinches chingados. Para solucionar todo ese problema mejor, o sea, platiquemos. Nos sentemos bien y hablemos eso, pues, ya como varoncito. ¿Te parece? Sí, porque, pues sí, porque, imagínate, andamos grabando bien original acá y para que lo subas ahora, porque vos lo que haces es que lo bajas ahora. En mi día lo estoy subiendo. En vivo está haciendo. Hablemos y querés, pues. Hablemos, pues, sí, pero... Y llegamos a una conclusión, pues, si ellos nos copian a nosotros, que le paren un poquito. Y si nosotros le copiamos a ellos, le bajamos un poquito. No, no borramos los canales los dos. Si no, que... Ajá, y no borremos los canales, pues, y no hay problema. Es un puro beso. ¿Qué pasa? Es bien incómodo que ustedes, pues, anden allá atrás de nosotros, pues. No, que ustedes anden allá atrás de nosotros. No, pájalo un poquito, porque siento ya que es casi igual. ¿Cómo que si os lo ustedes pueden comprar piscinas? ¿Ves qué coincidencia? Que compramos una piscina, la compra ahí también. Está comiendo la torta más grande de El Salvador, se me hace como... Arduro en medio de una celda. Sí, no hay problema, aquí va a surgir la sangre. ¿Qué es esto de la puerta del diablo? Que se ve, ¿verdad? No, 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 no. ¡Dale, dale! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!